Oh Me dio hambre Ha estado comiendo Todo el día Desde ayer Oh my gosh Estoy viendo la moto de Eden Vean como tiene toritos Everywhere What Pero Hagan de cuenta que I'm pushing it A ver Si logro salir Voy a ir Al garage de abajo A ver que hay A traerme unas calabazas blancas Que tengo Ando bien atrasada En esto de Halloween No manches I opened the wrong garage door Les digo yo ni me sé los Miren como están estas cosas No sé cuál es cuál But Let's go Let's go my little friends A ver cómo me va Pues primero Se prende Se enciende la cosa And then Reverse Porfis Si me estampo allá Ustedes serán testigos Cállate Yo no sé Siento que no hay pila This shit ain't moving A ver Let's do Forward No manos No manos Uff No Bravo Mira no tiene pila Bravo Ya ven Cuando quiero hacer algo No se da No se da Decoré No se da No tiene pila No puedo ir para abajo Bye Hola mi gente Si me ven Miren Uff Cucuy Bueno acá andamos abajo Vean Acá la franquita me está ayudando Por fin Se me hizo venir a agarrarlo De Halloween Acá Miren todo el tiliche que hay aquí Christmas Easter I don't know I don't know Vean nomás It's loaded up Junk De todo un poco Flaquita anda batallando Bueno ya tengo Las calabazas De una cajita Ya tengo esas dos Ahorita volvemos Por ellas Pero Son muchas cosas Es unas cosas Pues no Ya están An old Out of style Ahora le toca Manejar a la flaquita Es mi Mi chofer Es mi chofer Aguas ¿De verdad? ¿Tienes que ir a través del grano? Tienes que Wow Woman ¿Te lo dio a nosotros? ¿Te lo dio a nosotros? Si Está fallando Este maquinón My friends ¿Qué en el mundo? Mami Relax 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 No seas brusca Relax No seas brusca No seas brusca a ver aquí que hay oh no this is like the otoño orange stuff and my Halloween costume de esta como se llama? no se acuerdan que me vestí de Maleficent who wants to dress up as Maleficent que mas callado que hay puros y como mas colores de otoño you know orange vibes ok and right here what is this? oh this is a yellow ball ready and then more of this oh my gosh esto es afuera y aqui hay more orange thingy majiggers miren mi ratoncito uno un raton mas en la casa big spider a big spider I have a big spider what is this? wait 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 it is a spider I'm eating pero pero this is still orange vibe more pillows I think I'm going with this though yeah that's cute are those my mugs? que creen oh my goodness look at my sanderson sisters that's my favorite my hulk was pocus turn it turn it around because it's the big one esas tan chiquitas for me but that's huge bueno familia como andamos welcome back to our channel acá tritza let's family in the building no está miren familia ando solo hora son las horas más o menos que le podría decir once y media doce hora martes 3 de octubre llegué aquí a la casa trixie se asustó poquillo porque me asume ahí boom estamos en tiempo de halloween y pues le dio miedo pero miren el contenido de este video hay nomás para el contenido ustedes saben que yo estoy loco de madres si lo estoy y ustedes lo saben los que me conocen saben saben que show bueno pues ahorita ya le hablé a un camarada ahí shout out to my compa eddie eddie the barber vamos a ir a barba me recomendó ahí con un compa que trabaja ahí con él en su en su ahí el cortapelo y pues le había dicho ya tiempo atrás que me quería hacer una pintadona de pelo todo y me dijo que si se armaba posiblemente una o dos sesiones ahorita vamos a ir y vamos a hacer pinche transforme nos vale madre como quedemos la cosa es cambiarle familia me vale madre no hay pedo para tener algo de que criticar para tener algo de que hablar yo voy con toda la actitud ya lo ha pensado me quiero pitar pelo pinche blanco todo ya lo ha pensado pero pues si me da poquito miedo ya para la edad que tiene uno 32 años pues vamos a ir a ver que show ahorita le marqué a este show anda disponible posiblemente entre hora y mañana y ahorita vamos a ver la reacción de los niños de Trixie de todo pues ahí a ver que pedo pero pues Trixie ni se las huele ni sabe ni que show va a ser algo algo más incrédulo ¿a poco te atreviste? sí a ver si me dejan grabar allí ahorita les enseño un poquito más pero vamos a dirigirlos hacia Barba ahí vamos para allá viejones familia 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 mira donde andamos aquí por el estado de los Rockies saben de que ya me lo pasé está poquito para allá atrás el shop y ando con nervios hijos sin madre tan culo me dieron un poquito nervios nada voy aquí al pinche sub wey me voy a comer me voy a comer un pinche 6 inch un half foot porque andamos medio no sé sabe que antes tenía más 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 decidez ¿cómo se dice? decidez ¿verdad? era más decidido y ahorita ya piensa una de las cosas pero se va a hacer porque se va a armar familia nomás que estamos aquí en proceso este el chavo dijo que iba a ir a agarrar unas cosas ahí al ahí donde compran pues no sé cómo se llaman los nombres adecuados pero aquí estamos por el estadio de los Rockies voy a un subway que mire aquí y echarme una botanita para agarrar valor porque ya está me lo pasé ahorita iba a llegar y dije ay wey que emoción familia todo lo que hace uno por ustedes todo por ustedes ahí estamos ahorita les enseño cuando llegue al lugar todo el desmadre de gente aquí miren nos han llegado ahí está miren barba el compa Eri bueno familia ahí va el proceso que es la busca del compa Eri ahí está el compa a ver que putiza los va a meter Trixi ni sabe un toy bueno pues ahí va quedando familia pensaban que no lo íbamos a aventar pero ahí va ahí va quiero 40 minutos van apenas ya duele bueno familia están listos para ver el producto final en 3 2 1 la no se crean todo le falta todo le falta poquito quién sabe qué será esa madre un sellador ahorita les enseñamos ya cuando estemos a 100% ready a la verga está falta familia toda le falta se planta no estamos listos es un sellador no sé qué pedo pero mereció de color morado bueno familia ahí quedamos ahora sí este es el final final vamos a ver la reacción de la familia a ver qué piensan pero ahí está hay falta que nomás le dé una enjuagadona pero ahí quedó viejones este ya les vamos a enseñar y vieron todo el proceso como se me hace que fue un proceso como de 5 horas ahorita llegamos a la casa pinche enjuagadón y ahí quedó ya los vemos a ver qué piensa la familia ahorita que reaccionan familia ya llegué a la casa a ver qué es la reacción de la Trixier Let's Family ahorita la grabamos es que no tengo casi pila familia espérenme so llegamos aquí con Candrita vamos a agarrar su primera impresión you ready you can't say qué no 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 es nada No es verdad No hay Es verdad Es verdad ¿Cómo? Siento ¿Y? Tres y a la familia Hoy día estoy haciendo un vlog El haluen ¿Dónde pisa el haluen? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No manches! ¡What the fuck! ¡Oh my god! ¿Qué? ¿Se te va a caer otra vez? ¡Ni modo! Una vez se pintó el pelo y se le cayó todo ¡What in the world! ¡That looks cool! ¡What in the world! ¡That's tight! ¡Y el otro día te iba a decir que te lo hicieras! ¡No me lo lo me descubrió! I went walking to the office like ¿What you do to your hair? ¡Because I saw the back and then I'm like ¿Is that like bald or what? ¡Because it looked kind of bald from the back! ¡You are crazy! ¡No, we're saving! ¿No familia? Pues ahí quedó el pichy producto ya Trixie ¿Ya vieron la reacción de Trixie y de Kendra? ¡Sube la alarma! ¡Ya vieron las reacciones de ellos! ¡Estamos esperando que llegue Aiden para darle la reacción de los! A ver qué reacción da A ver qué dice el Aiden A ver qué dice el pinche Aiden ¡Qué piratones! ¿Piratones o piratones? Esta Kendra es bien trucha, eh De volada ¡Vamos! Sí, de volada ¡Ventearon y boom! ¡Chacalaca! Bueno, nos vamos a esperar a que llegue Aiden para darle la... El resultado final ¡Aiden! ¡Aiden! ¡No se me lo hice! ¡Ah! ¡Miren! En lo que yo andaba En lo que yo andaba Arando puestos por acá ¡Están en su cerno mancha! ¡No las he limpiado! ¡Ah! Ok, así den pues Pero ahí está aire en la decoración ¡Ah, déjame les explico por qué no los he limpiado! ¡Vengan para acá! Cuando vean estas lámparas y las vean bien Dusty No las he limpiado porque La última vez que la... ¡Grabá! La última vez que la limpie Está cracked So I'm so scared of cleaning them Because they're going to crack ¿Por qué están sucias? Pero ni se miran sucias aquí ¿Qué más pusiste para enseñarles? No, nada O sea, little iron so much Pero nomás para que la... Ah, y luego ayer Fíjense que la vecina los trajeron Este pastel de... De carrots Muy rico, eh Muchos thank yous Yo me he dicho que lo había comprado Oh, ¿a qué? I'm kidding I'm kidding ¿No lo regaló la señora, no? La vecina Yeah Yeah, guys So we're just going to wait on Aiden To get his reaction And we'll be closing out this video Maybe, I don't know Trixie's going to put anything else Pero ¿Eh? We're vlogging today Say something on the vlog ¿Qué pasó a niños? ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué idea? ¿Qué decían?